Para abordar el tema hospitalario sobre los nueve hospitales que va a tomar el IMSI en Star, se ha informado me parece que de dos aquí en algunos espacios, ¿cómo plantean que antes de terminar el sexenio puedan quedar listos todos en su totalidad los nueve que dejaron el gobierno de Rubí? Los nueve, sí. Tenemos cosas que ya vamos resolviendo. Por ejemplo, ya resolvimos lo de la compra de las 13 plantas de Iberdrola, eso ya está resuelto. Con eso ya lo hemos dicho, por eso el precio de la luz. Vamos a tener más posibilidades de que no aumente el precio de la luz y también de otorgar subsidios en el caso de regiones que padecen por las altas temperaturas. Entonces, eso ya se resolvió. Son seis mil millones de dólares que costaron las 13 plantas. de ahí vamos a obtener un ingreso, porque tienen que pagar impuestos, como 500, 600 millones. Muy bien, presidente. Y eso entra a la hacienda pública. Y en eso se va avanzando. Y lo otro son los hospitales, son nueve, ya están pagados incluso tres, nos faltan seis. Pero ya en esta semana… Quiero agradecerles también a los dueños de los hospitales, porque no ha habido de parte de ellos resistencia, aceptaron, entendieron que son otros tiempos. El señor Galán, Ignacio Galán, presidente del consejo de Iberdrola, lo invitamos a Tamazunchal, en San Luis Potosí, cuando se llevó a cabo la entrega de las plantas. Y él habló de eso, que internalizó nuestro mensaje de que queríamos nosotros recuperar los bienes del pueblo, de la nación, que en el periodo neoliberal se habían entregado a particulares. Que nosotros llegamos aquí para recuperar bienes de la nación, del pueblo, que de manera irresponsable, y yo sostengo que por la corrupción se habían transferido a empresas particulares. Entonces, se están recuperando estos bienes. Entonces, se hizo también con la salinera exportadora de sal de Guerrero Negro, porque esa salinera se salvó de milagro del vendaval privatizador. Entonces, se nos presentó una muy buena oportunidad de adquirirla a buen precio, la parte de los los japoneses, los japoneses, y teníamos los recursos. ¿De dónde salieron los recursos? Para que vean cuánto deja el evitar la corrupción. Eso es lo que está. Finalmente, con el dinero del fondo minero que antes se entregaba supuestamente para beneficio en estados, en municipios, y en la mayoría de los casos no hacían nada, me consta, y desviaban los recursos o desaparecían esos recursos, ahora no, ahora se tiene ese fondo y con ese fondo se compró la salinera y ya es de la nación. A algunos no les gusta esta política, lo entiendo, tenemos distintas formas de pensar, por eso hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación y nosotros pues no llegamos diciendo de que íbamos a privatizar o que iba a seguir la misma política neoliberal, no, es muy claro que dijimos que iban a haber cambios en la política económica y es lo que estamos haciendo. Gracias.